Oigo una voz que me llama Tu falso orgullo me está matando Tú me gritaste esa noche Y contenías apenas el llanto Quise llamarte a mi lado Pero el orgullo cobarde Detuvo mis intenciones Nunca pude yo encontrarte Oigo una voz que me llama Es tu recuerdo en la noche Veo tus ojos tan tristes Es tu mirada un reproche ¡Ay! Nunca volverás a verme Tu falso orgullo me está matando Tú me gritaste esa noche Y contenías apenas el llanto Quise llamarte a mi lado Pero el orgullo cobarde Detuvo mis intenciones Nunca pude yo encontrarte Oigo una voz que me llama Es tu recuerdo en la noche Veo tus ojos tan tristes Es tu mirada un reproche Un reproche Un reproche Y produjo en la noche ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.